Y ahora le toca a Alejandra presionar. Está la iniciativa de Alejandra y lo consigue. Victoria de Alejandra Benítez. 15 por 13 frente a la Argentina María Pérez. Asegura medalla. Alejandra Benítez avanza semifinal. La ministra atleta, Alejandra Benítez. Aplicando el ABC del sable, Alejandra Benítez. Cuando estás arriba, cuando estás por liquidar a tu rival, tienes que presionarlo. Ir arriba y buscar el toque que te dé ese punto decisivo. Lo hizo Alejandra Benítez y derrotó 15 por 13 a una rival que se puso muy complicada. Que estuvo arriba en el marcador. Pero Alejandra Benítez le consiguió la vuelta a este combate. Desde la posición de primera, defendiendo, atacando desde abajo. Buscando con la punta del sable, conseguir esa estocada. Y ahí vemos a Alejandra Benítez. Arriba, por dentro. Saltando la guardia de la rival. Con ese pase fulminante al cuerpo de María Pérez. Consigue esta victoria. Y ya se mete Alejandra Benítez entre las mejores cuatro semifinalistas de este campeonato panamericano de Grima.